buenas tardes buenas tardes guajiro bueno dicen que la harina está escasa ya prácticamente es probable que se vuelvan a venir días sin pan pero ustedes están notando que las mi pymes si tienen harina como para hacer pan y probablemente no va que en toda la población es la de toda la población tampoco puede comprar el pan a los pequeños emprendedores porque les cuestan caro cuántos panes puede comprar una enfermera cuántos panes puede comprar un médico si no si no tienen entrada de dinero por otro lado pero lo cierto es que estos pequeños emprendedores consiguen la harina la pagan y venden qué pasa que las mi pymes o los pequeños emprendedores es capitalismo entonces los negocios son rentables o que tienen margen de ganancia si no se le pone cap al precio entonces estos pueden tener éxito me entienden y hay algunas maneras de también que ellos tienen de evadir la ley del régimen para lograr hacer el pan sin embargo sin embargo si lo pueden hacer las mi pymes porque el régimen que tiene toda la logística el transporte los trabajadores baratos los locales gratis porque ellos no pueden porque un emprendedor tiene que al final o pagar un local o tener un local o tener su propio transporte crear las condiciones y tener un trabajador que le pague mejor que lo que paga el régimen porque de lo contrario cuál sería el incentivo de un trabajador por ejemplo del venado en comparación con un trabajador de del régimen si una enfermera si un maestro se le da la oportunidad de trabajar para un emprendedor lo más seguro es que deje la profesión y lo haga porque son pagan mejor y además no tienen que hacer cosas inmorales ni se dé la chantaje del régimen mediante los centros de trabajo o en los centros de trabajo mire yo quiero que ustedes entiendan algo y lo entiendan bien mi pymes en pequeños emprendedores eso es capitalismo capitalismo no es política capitalismo el libre mercado propiedad privada libre comercio y entonces eso trae economía si eso se permitiera en cuba en seis meses en seis meses escúchenme lo que le voy a decir y no estoy exagerando si se soltara al sector privado y se permitiera o se respetara cien por ciento la propiedad privada si hubiera libre comercio si se permitiera la exportación e importación de todo aquel que pudiera y se creaba un sistema de impuesto en seis meses en cuba había comida y ropa para todo el mundo seis meses la infraestructura económica eso va de las carreteras los hospitales las escuelas o va a tomar tiempo mucho tiempo pero lo que es comida y ropa hubiera mucha y por qué no lo hace si es una cosa lógica y lo está haciendo a sorbitos a sorbitos está permitiendo mi pymex y está permitiendo emprendedores pero la respuesta es bien sencilla el problema es que están tanteando y están facilitando a secuaces personas que son de ellos estos negocios y que ellos ven que desmarcan en comparación con otros guajiros con otra gente del pueblo son más negociantes pues les facilitan que es lo que ha pasado con el venado hasta el punto que tiene cinco negocios y papá más y lo deja porque tiene características de negociante y es un secuaz ahora hay otros que también van a van a salir el problema que tiene el régimen con estos es que los crió inmorales y son inmorales son personas que no tienen palabras son sucios y qué pasa con una de estas personas cuando se enriquezca cuántos están dispuestos a quedarse cuántos están dispuestos a irse cuántos van a adquirir créditos que le impidan viajar a otro país porque una vez pides crédito pues olvídate del pasaporte y el crédito que te van a dar en definitiva es un desastre porque va a ser el dinero del pueblo para facilitar tu negocio para un producto que no lo puede comprar el pueblo ahora piensen en esto que les voy a decir quién alimenta a esos puercos de la granja si se permite que en cuba haya propiedad privada y libre comercio entonces ya no pueden competir con el sector privado en la exportación e importación de productos como por ejemplo el café en el tabaco en las bebidas cualquier cualquier productor interno del país no tardaría en destacarse por encima del régimen y eso empeoraría las arcas del régimen impidiéndose que puedan mantener el sistema represivo quien alimenta a raquel quien alimenta a madeline si no existen esos directores quien adelea alimenta a todos esos directores sucios cochinos y a esos innumerables chivatos y personas que no sirven para nada de esos cuadros inservibles que hay en cuba quien los va a alimentar para que puedan mantener el peso del régimen mantener el sistema funcionando y garantizar la estadía en cuba ustedes tienen que entender que esto lo único que logra y lo que se está tratando de lograr es que el dinero recicle finalmente recicle y pase a través del embudo cualquier exportación e importación pase a través del embudo dejando grandes ganancias la recuerden que yo se lo explicado en muchas ocasiones el régimen es un cáncer en el municipio de encrucijada porque yo siempre lo uso como ejemplo las células cancerígenas son de las más grandes y esas llevan mucha alimentación todo lo que es la gobernadora lo que es la intendente lo que es el complejo completo del poder popular los directores todas esas personas las familias de estos son células cancerígenas que requieren mucha alimentación y eso para el régimen es imprescindible que exista porque es el sustento de ellos lo otro es el sistema escolar cómo mantener el incentivo para que las maestras se queden no se vayan y lo otro problema que está enfrentando el régimen es cómo mantener las mis pymes los emprendedores que se van independizando que van perdiendo el enlazo al régimen y ya no tienen el chantaje bueno tienen que crear un sistema más represivo para hacerlos tener miedo porque el miedo va a compensar la independencia a medida que ellos den más oportunidades emprendedores o más oportunidades a mi pymes que se vayan desligando del régimen de los centros de trabajo lo que va a pasar es que ellos tienen que inyectar para que la gente no pierda no perder el control de la gente es inyectar más miedo que los que han venido haciendo inyectando inyectando más miedo y más miedo hasta el punto de que ustedes viven con temor a expresarse pero un temor que le llega hasta los huesos y así es como se vive en cubo y así es como se mantiene un régimen que las mi pymes van a tener pan si mientras las dejan funcional y los pequeños emprendedores mientras puedan comprar lo importado para producir mediante la harina si va a funcionar ahora qué tiempo va a ser y qué y a qué grado va a aumentar eso muy poco no veo manera no veo manera de manera feasible de que el régimen vaya a dejar progresar a los emprendedores porque en un final crear emprendedores permitir el sector privado es crear disidencia porque la disidencia nace en los emprendedores en los que se independizan en los en los pequeños negociantes es donde nace la verdadera disidencia no en las personas que están atadas al sistema eso es algo que quería comentar con ustedes la situación de cuba pinta muy fea y no se ve ni una pizca de luz al final del túnel ni una pizca porque porque no hay manera que entre en cuba forma de negocio dinero barcos de ayuda que no pase a través de personas de ese cáncer que tiene un hambre y una necesidad de recoger lo que caiga que no importa lo que sea tiene que pasar a través de ellos y son miles y miles y miles de personas con familias con carros que le han dado mejores que las ambulancias y esas personas tienen un estilo de vida al que han estado acostumbrados por mucho tiempo que extraña porque en estos momentos no lo tienen aunque viven diferente a ti no es el mismo estilo estilo de vida que tenían hace uno unos añitos atrás cuando en cuba todavía entraba han destruido todo el sistema han perfeccionado la corrupción la malversación y ha llegado el momento en que la nata que dirige el país que dirige los municipios de los países los 168 municipios y más no recuerdo son la nata de la bajeza la inmoralidad la mierda de cuba como persona reclutada para trabajar con ellos personas que no tienen valores humanos que no tienen conciencia que son personas que están acostumbrados a mentir una y otra vez descaradamente pero bueno hay veces que lo bueno dentro de lo malo es que las cosas tienen que ponerse bien malas para entonces ponerse buenas yo siempre he tenido ese dicho cuando vas a reparar una casa a veces la tienes que reparar desbaratar completa mientras más la de papá de parate mejor va a venir para atrás cuando la repares y el caso de cuba probablemente sea ese caso lamentablemente hay veces que las pérdidas no son necesariamente las que sufre un pueblo por por una guerra sino por los daños económicos y morales que se le ha hecho al pueblo de cuba y eso eso es visible es palpable de que cuba está destruida no solamente económicamente sino moralmente vamos a ver qué nos depara el futuro permita dio y pronto veamos alguna señal al final del túnel lo que sí le garantizo que esa luz no va a venir de parte de un régimen ni una revolución que está mejorando ese es un cáncer que hay que exterminar y prohibir cualquier célula cualquier pizca de de sustancia cancerígena que quiera levantarse en cuba prohibiendo consigo que esa es mi esperanza todo lo que esté relacionado con comunismo revolución cartel foto todo y permita a dios que se establezca un gobierno legítimo donde se prohíba terminantemente el partido comunista en cuba ni ningún partido relacionado con la izquierda saludos y cariño guajiro lo quiero mucho esto está feo pero quién sabe quién sabe y se está acercando al fin no 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 ¡Suscríbete!